Y el siguiente es un gran knockout, enfrenta a una manavita de cepa, Grace Macías versus la teacher de inglés, María Soledad. Una caricia, me pierdo en este mar, regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, te entregaré mi vida, haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana, solo tú, navego entre las olas de tu voz, tú y tú y tú y solamente tú, haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y solamente tú, pintas de colores mis mañanas, tú y tú y tú y solamente, solamente tú, haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y regálame tu risa, regálame tu risa. ¡Gracias! 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 también te lo digo a ti coqui a pablo alborán ha sido un poco peligroso como decimos en españa es un poco meterte en camisa de once varas el flamenco porque es muy aflamencado su género es muy arriesgado y bueno ha habido partes muy lindas en tu interpretación que me han convencido pero se patina fácilmente en el flamenco entonces creo que no ha sido lo más inteligente para un duelo para ti ese tema mi opinión y soledad pues es una mujer que ya de por sí impone no la canción de sade también es muy minimalista para tu voz creo que que tienes mucho más chorro para hacer otro tipo de tema no pero sí que veo que también podrías moverte en otros muchos estilos o sea que poniéndolos en la balanza los da las dos voces como estamos en un programa que se llama así la voz si yo fuera coqui me quedaría siempre con lo más poco oído escuchado con la voz más característica y bueno no lo voy a decir mejor que no vamos a escuchar a daniel bueno yo sentí un atrevimiento bien interesante en grace en el arriesgarse también a cantar una canción tan difícil como la del pablo alborán y un disfrute una buena proyección con soledad creo que las dos han hecho un trabajo interesante una con una voz distinta y particular tu estilo es muy particular grace es muy distinto al que yo escuchado antes y soledad también tiene una voz diferente el coqui sabe lo que está haciendo yo sé que sabe lo que está haciendo pero yo las felicito a los dos esa pero yo me inclinaría la balanza un poquito más porque me hizo sentir más su 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 presentación y su propuesta y no voy a decir nada más coquito yo quiero agradecerle a las dos por el valor que han tenido en el escogido de las canciones son muy atrevidas ustedes en la decisión que tomaron y yo admiro eso respeto eso sé que no es fácil grace el tema del flamenco es bien bien riesgoso pero yo valoro a mí me emocionó mucho sé que no fue perfecto pero perfecto quizá no fue musicalmente técnicamente pero en términos de emoción a mí me encantó recuerda que el exceso es lo malo en todo en la vida el exceso es lo malo y si te emociona mucho puedes descuidar algunas cosas que te afectó un poquito pero para mí yo creo que estuvo muy lindo yo me quedaba con cualquiera de las dos soledad tiene una voz dulce sabes manejarla sin molestar sabes enamorar tiene mucha cancha se nota que que conoce bien lo que estás haciendo todos tus movimientos están fríamente calculados de la a la z la felicito a las dos porque cantaron excelente y pues coqui porque la tienes dura la tienes dura porque las dos son originales hay coqui nadie ha dicho ninguna ayudita por ahí no usted es el único que va a decidir pues las dos hicieron un trabajo muy bueno soledad como te lo dicho es una mujer que en el escenario nos pone a todos de buen humor tiene una energía positiva tremenda grace es diferente es más es un drama la tormenta la tormenta grace y que en esta para esta etapa del concurso yo dejé que cada artista escogiera sus canciones ya que en la primera etapa yo las escogiendo solo estoy poco también viendo qué tan arriesgados son y bueno que más arriesgado que que grace no es una mujer muy arriesgada y yo yo me voy a quedar contigo grace hoy hoy ganas ganadora de este nocaut grace la despedimos con fuertes aplausos suerte nos vemos muy bien mi amor lindo si te gusta el vídeo haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal haciendo clic acá y